Hola amigos de YouTube, yo soy Julieta y pues bienvenidos a este canal. ¡Bienvenidos al Himalaya! En el video de hoy yo les vengo a contar sobre el Festival Normal. El Festival Normal fue un festival que se llevó a cabo en la Ciudad de México, en el Deportivo de Bolo Más Altas, este pasado sábado 3 de marzo. Este 2018 fue su novena edición, pues es un festival de música underground, básicamente. Bueno, les voy a contar más o menos cómo fue mi experiencia, qué opinó del festival y todo. Por fortuna aquí tenemos un folleto que nos dieron. Y pues les voy a leer el cartel que más o menos fue... Espero estar los pronunciando bien. Esta fue mi primera vez en el Festival Normal. Llegué más o menos como a las 5 de la tarde. También, pues, ese día fui sola. Fue mi primer festival que voy sola, porque sí he ido a varios conciertos yo solita, porque no tengo amigos. Porque estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado. Es diferente toda una experiencia de un concierto solo, a un festival que son más horas, y son más lugares, un lugar más abierto, a lo mejor es más gente. Podrías llevar tu boleto en el celular, lo cual me parece muy bien. Yo no lo sabía, yo imprimí mi boleto, porque no sabía que lo podías llevar en el celular. Pero, pues, está mejor llevarlo en el celular, porque así ya no imprimes y contaminas, como yo, que soy un inconsciente. Y luego, luego entrando, me encontré a una youtuber que, no sé si ustedes la conozcan, se llama Victoria Volkova. Yo veo sus videos y, pues, la vi y dije, pero me dio mucha pena, mucha pena acercármela. Así que nada más la vi y ya, fue así como... Eso es uno de mis grandes problemas que tal vez se den cuenta un poquito en los videos que... o tal vez no, que soy un poco insegura, digamos, y soy muy, muy tímida y muy penosa. Así que ese es uno de mis grandes defectos. Entonces ya cuando entré al festival, pues, tenías que... Tenías que tener esta pulserita, que está muy bonita, los colores, no sé si los alcancen a ver. Esta luz no ayuda mucho, pero bueno. Tenías que tener esa pulsera para poder comprar cosas en el festival. Ibas a un lugar y te dan la pulsera, tú depositabas el dinero y ya después, con el celular, te cobraban, como que escaneaban la pulsera y te cobraban de ahí. Y, pues, eso se me hizo muy innovador, muy padre. Y, pues, ya entonces entré y estaba muy perdida porque había mucha gente. Pero era tanta gente y sí fue así como... Y aparte era gente, o sea... Me intimidé también porque era gente muy, muy hermosa. Bueno, la mayoría era muy hermosa. Todas las personas, todos los seres humanos son muy bellos y muy hermosos, pero esa gente sí eran muy atractivos al ojo humano, digamos. Así que, pues, me sentía muy incómoda ahí toda caminando sin rumbo, buscando dónde me dieran mi pulsera. Y, pues, sola. Además, como que sentía que mi ropa no iba de acuerdo al festival. O sea, era una ropa muy común. La verdad, sí me gustó cómo iba. O sea, era una ropa muy bonita, pero es como de diferente estilo porque la gente de este festival, todos... La gente que, por cierto, eran como... Yo sabía desde un principio que iban a ser como más personas grandes, como de entre 20, 20 y tantos años. Y era gente como muy Tumblr, como les dicen. Que Tumblr es una red social, así que no entiendo. Pero como de este estilo, ¿no? Vintage, Alternativo, Indie, Tumblr, como quieran llamarlo. Y, pues, yo no iba tanto de acuerdo a eso. Tampoco era un lugar... Sí, grande, pero no tan grande como en otros festivales. Estaba, hagan de cuenta, el escenario principal. Bueno, entraba, estaba en la zona de baños. Estaba un escenario aquí como si fuera una sala lounge, me parece. No estuve mucho tiempo ahí, solo fui por mi pulsera ahí y me fui. Luego estaban dos escenarios que eran los escenarios principales. Otro lado, bueno, más atrás, estaba toda la zona de comidas que vendían comida china, comida vegana, todo un hit. Vendían elote también, mí que la gente llevaba elote. Vendían helados, vendían ropa, mercancía oficial de las bandas. Vi un puesto... Vendían pines también. Vi un puesto donde vendían como accesorios, digamos. Y tenían unos cinturones muy padres con arte guicholos, como con cuentitas y, pues, muy adornado. Hacen figuras con las cuentas. Shakira se llaman, Shakira, no sé. Shakira es la cantante. Y no me alcanzaba tanto como para comprarme uno de esos increíbles cinturones. Así que me quedé con las ganas. Voy a investigar qué tienda era, si alguno de ustedes fue y vio esos cinturones. Pues, díganme cómo se llamaba la tienda para ver si luego la busco en internet o en algún lugar. Y, pues, yo todavía me senté así como un poco rara entre toda la gente y yo sola. La verdad es que soy una persona que no me niego a la conversación. Si te me acercas, yo te hablo, así. Pero como soy muy tímida, no soy como que yo me acerque y te hable a ti, así por iniciativa propia. Pero sí, me gusta, me gusta mucho ir a conciertos, me gusta, y lo verán en este vlog. Y me gusta mucho conocer gente, así que, pues, si me encuentran y me ven, salúdenme. Siempre los voy a saludar. Y también saben a quién me encontré, ahorita que me acuerdo. A otro youtuber que es el Hyots. Cuando lo vi dije, ay, ¿será o no será? Porque aparte, pues, obviamente, traía lentes negros y barba, así que tú en ese festival había como miles de gente con esas características. Pero ya cuando lo escuché hablar, reconocí su voz y dije, ah, sí, sí es. Pero también me ganó la pena y no quise acercármela. Pues ya después empezó una banda que tocaba cumbia. Dub de Gaita, creo, era. Sí, Dub de Gaita. Yo no me la esperaba. Bien, bien, cool. Pues toda la gente estaba bailando. Eso fue algo que me gustó mucho del festival, que, pues, todos estaban así, platicando entre ellos, bailando, escuchando la música. Y casi nadie estaba en su celular. O sea, no estaban todos así todo el tiempo grabando. Yo, pues, solo grabé algunas canciones, tampoco estoy, no sé mucho de estar así grabando todo el concierto, ni que lo fuera a vender después o qué. Y, pues, eso está padre, ¿no? Porque vas a un concierto a disfrutar la experiencia, así que, pues, bien por toda esa gente que fue y que no estuvo todo el tiempo en sus celulares. Ella después de esa banda y de que todos nos pusimos guapachosos ahí a bailar. La verdad no sé mucho de bailar, pero sí estaba ahí bailando un poco. Entre que se me quitaba la pena, entre que aprendí un poco a bailar y... Después yo, Félix Cubín. Era una música, pues, muy rara, muy extraña. Pero me gustó, ¿eh? Era como un... La verdad no sabría definir el género. Como música experimental, con un poco de electrónica y muchos sintetizadores y teclado y... Estaba... Estaba un poco viajado, ¿eh? Pero estaba... Estaba muy bien. Además, unos chavos que se veían que eran como fans de él y estaban enfrente de mí bailando súper padre. Y, pues, la verdad, eso dije... Yo también estaba bailando ahí. Pero tampoco les hablé. Me hubiera gustado, pero esta intensidad, esta pena que me cargo. Si me agradó la música, tal vez no sería algo que escuchara así, de que yo buscara y descargara en mi celular. Pero, pues, para estar ese rato, a lo mejor luego lo buscas en YouTube, lo escuchas un rato, bailas... Te das un toque sin con esto, no es cierto. Gracias por ver. Suscríbanse y denle like. ¿Cómo se me enteran? ¿Cómo se me enteran? Entonces, lo bueno del festival normal. Lo malo del festival normal. Lo único que sí me despegó un poco. Pues... Lo único que sí me enteran? Lo único que sí me enteran? Lo único que sí me enteran? ¿Qué es eso? Gracias por ver el video.